El señor dijo... ¡Shh! ¿Vos? ¿Lo hiciste? Jesús me dijo me hizo un cambio a eso. Gracias. ¡No va! ¡Vamos Jesús, carajo! ¡Vete seguro! 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 ¿A pescar? ¿Sí? ¿Sí? ¡Vete seguro! ¡Vete seguro! ¡Boludo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Jajajaja! Para, no tiene un mango el hijo de puta. Es un sabrete, enserio. ¿Qué puso todo? Le estoy choreando. ¿Quiere estar choreando? ¿Choreando? No tiene un carajo de oro. Chorearle todo el pescado boludo. Pará, pará que lo reporto al GEM entonces si no tiene... Si, no tiene oro Puedes ser crujado No, 200, 800, no, matenlo ahora, matenlo ahora, matenlo ahora, que lo ve, matenlo ahora No, no, no va a lograr Contra saca No, no saco nada, 200, 400 Ok, listo, ya fue Un K, 600 No, este no esta, le chorie ya el cartel Y el even 31, mirá, tiene 100 También, tiene un anillo de... 197 de oro 100 de oro ¿Qué hacemos? ¿lo dejamos? Este se va a meter el Maw Reckord en el culo, porque le afané la ropa Cade, fijalo Ya esta Espera, matenlo, matenlo No, 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 matenlo, no, pará que tiene el carro Chive de carro Chive de carro, chive de carro Chive de carro, chive de carro Matenlo, entonces Le planteo Toma, va, Cho Un K 200 He, te seguro Te, te seguro Toma, carro de minería Chira, si no vas a llenar de carrera de minería, boludo Toma Si, igual el último hasta Hay en Doerx, me parece que... Pará, 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 pará. Tengo un gemme acá, al paladín. ¿Qué paladín? No sé. Vení, vuelan para atrás, que está el chico de psiquielo, boludo. ¿Dónde, boludo? Yo, pará, 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 pará. No, dale. Se perdió la conexión, me tiró. El nombre del personaje ha sido bloqueado por un administrador. Ah, mirá, te baneó este coso, boludo. Dale, urtiba, ponele. El chorro de capital le puse. No te hagas esperar. Tu cuerpo me lo que hace. No me hagas como tú. Dame mi como tú. Dame mi como tú. Dame mi como tú. Es que no va a revisar los macros, pero eso es a nosotros, padre. Es que no revise. Resolver bloqueo de personajes, ¿sabes? A Neo por Neo. ¿Cómo le pongo? Ponete a la derecha mía, Esteban. Cristo le voy a poner. Ponete a la derecha mía. Le voy a poner Salman. ¿Qué haces? ¿Cómo supiste? ¿Pero qué me estabas preguntando? ¿En lo que estabas con Macro Record o en la S? Para mí hay un secreto ahí, boludo. Acá a la izquierda no hay nadie. Hay que ver ahí arriba. Es la zona del coso, boludo. La NASA. Es la zona del Triángulo de Bermud. ¿Qué hacías ahí? ¿Cómo llegaste? No te parás, boludo. Es un juego que tiene 300 mapas, ¿no? Es que me recorrí el mundo, boludo. Gente, 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 gente. ¿Qué tenemos? A ver. A ver qué tenemos. Tenemos un peto de seguro. Sí. Guerre. Todos los guerres son. Llegó hasta morir. ¡4K! ¡4K! ¿Y qué? ¿Tiene oro? Yo le estoy afanando. No, sí. Tiene una banda de oro. ¿Tiene una banda? Sí, tiene. Le robo el carrito. Este no está. Este está. Oti y Yera. Che. A este sabés quién era. A este es que le afanamos. A este es que le afanamos. No, no, no. Si yo le robo. Si lo juego y si yo le robo. Si, boludo. Y ya le robo el coso. ¿Qué robaste? ¿Le estás zarpando la plata? 2K 700. Ahora sí tiene un montón de dita. Ahora sí. ¿Ves? ¿Cuál es el 85K? Acá no. ¡Qué feo que es! ¡Qué feo que es! No paro. ¡Qué feo que es eso! A ver. No está con arriba, sabés. ¡No, bebé, bebé! ¡No! Oh, puta. Sáqueme a los chorros. Aló, aló. No te acerques ya. Paraísalo. ¿Sabés que no tiene mucho de hora? Me la fané. 6K. Lean, tengo 63K y tiene 74K, boludo. Ahí no puede deslobear, ¿no? Si le pego. Me parece que no. Ahhhh. Si le pego no puede deslobear, me parece. Sí, lo veo. Es cualquiera, boludo. Dale, mandame un report, boludo. ¿Para qué mierda? Es una mierda el chorro, entonces, boludo. Sí, regalo. Díos para ti, más y menos. No...